Las autoridades de Venezuela y Colombia se reunirán el 19 de mayo para discutir sobre la reapertura de los pasos fronterizos que están cerrados desde agosto, anunció el miércoles el gobernador del estado fronterizo del Táchira. Una comisión binacional de Venezuela y Colombia, integrada por congresistas colombianos, se reunirá en la ciudad fronteriza de Cúcuta para hablar sobre la reapertura de la frontera, dijo a la prensa el gobernador oficialista del Táchira, José Gregorio Vilma Mora. Este es un problema complejo, que no es nada fácil, por, toda la situación que tenemos en la frontera, indicó Vilma Mora al reconocer que el tema solo le corresponde resolver a los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos y las cancillerías. El gobernador insistió en que el problema del contrabando, que agobia la región fronteriza, no le corresponde controlarlo a Venezuela, le corresponde controlarlo al país receptor que en este caso es Colombia. Desde agosto del año pasado Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos hacia Colombia a raíz de un ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira cuando realizaban operaciones de combate al contrabando. Asimismo, las autoridades venezolanas acordaron la deportación masiva de más de mil colombianos sin residencia legal. El cierre se inició en el estado Táchira y luego se extendió a los estados Zulia, Apure y Amazonas. El gobierno venezolano abrió el pasado 27 de febrero por cinco horas los pasos fronterizos para permitir el traslado de varios centenares de camiones de carga y vehículos. Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en una crisis en agosto pasado por el cierre de la frontera. Las tensiones desataron un éxodo masivo de miles de colombianos que vivían en Venezuela y que retornaron a su país natal generando una severa crisis en la región fronteriza. Santos y Maduro se reunieron en septiembre pasado en Quito para normalizar las relaciones, pero la frontera compartida de 2.200 kilómetros continuó cerrada.